Andercel, quien estaba de vacaciones, posó con su bikini verde. Después de que se completó el rodaje final de la serie Sentsal Katm, Andercel, que estaba de vacaciones, fue apreciada con sus poses de bikini que compartió en su cuenta de redes sociales. Andercel y Kerem Bursin anunciaron su relación después de sus vacaciones de amor en Maldivas y se fueron de vacaciones después del final de la serie de televisión Sentsal Katm, en la que interpretaron los papeles principales. Andercel, que usa activamente su cuenta de Instagram, compartió los fotogramas de sus vacaciones con su amante Kerem Bursin en Instagram.